Noche 6 Noche 6 Noche 6 Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos a la noche 6 The Bookman Eh Ya sabeis un juego Que realmente me ha impresionado bastante Joder Que pesado Creo que hay algo más dentro de mi cama No funciona No es malo Probablemente es solo un perro o algo No vas cerca de la ventana ¿Qué estás haciendo? No abres la puerta ¿Ves? Está bien No hay nada aquí Será ese estúpido Se está cargando la hermana grande No, 47 No, solo... No... No, no, no... No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No hay nada No, no. 6, eh. Muy, muy activo. ¡Eh! ¡Eh, cabrón! ¡Me ha abierto la ventana también! ¡Eh! ¿Aparecen a la vez? ¿Aparece más de uno a la vez? ¿Aparece? No puede ser. ¿En serio? ¡Fuera! No puede ser que aparezca más de uno a la vez, tío. ¡Qué putada! Vale. ¡Fuera aquí! ¿En qué cabeza cabe que un juguete que hace ese puto ruido pueda ser un juguete, tío? Es como las cajitas de música. ¿En qué cabeza cabe que eso pueda ser bonito? ¡Ay! ¡Puta mierda de avión! ¡Qué susto me ha dado! ¡Eh! Vale, vale. Están muy cabronías, ¿eh? ¡Eh! ¡No te veo! Están muy, muy cabronías. Se están moviendo muy rápido. Y me ha abierto dos... ¡Eh! ¡Eh! ¡Vete para atrás! Me ha abierto dos sin que me dé cuenta. No se ve un cagao. ¡No se ve un cagao! ¡Pero que te quieres ir, coño! ¡Que te estoy alumbrando por algo! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Eh! 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 ¡Dame una pilita! ¡Gracias! ¡Nadie! 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 ¡Ahora! ¡Piu! 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 No me fío de nadie Fuera aquí Es como que nace quickshot ¿Sabes? Pium, pium, pium ¡Oh! ¡Qué cerca, cabrón! ¡Qué miedo me da cuando viene de pie, tío! ¡Ah! ¡Fuera aquí, joder! ¡Ah, no se ve nada! ¡Eh! ¿Por qué? Me ha besado esto ¡Fuera! ¡Fuera todo el mundo! Está aquí Se petró la lámpara Genial Me encanta No se ve una puta mierda ¡Vete para atrás! ¡Vete! Vale, una pila, por favor, rápidamente ¡Gracias! ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Hijo de puta, viejos! ¡Ah! ¡De coña que ha sonado el puto armario Si no me coge el que estaba viniendo por la puerta ¡Joder! ¡Dame una pila! ¡Un azul! ¡Qué de puta madre! ¡Te quiero, te quiero, te quiero, requiero hacer un barrido ahí Por todos lados Un barrido de luz ¡Ay! ¡Joder! ¡Fuera! ¡Fue! ¡Da! ¡Fuera, bicho! Estoy gastando mucha luz Me he flipado He recuperado toda la batería Y ha sido como ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Fuera, bicho! ¡Me he hecho un huevo de daño en la mano! ¡Del golpe que me he dado toda la mesa! Chicos y chicas Me vais a perdonar Que no termine esta noche Ni este juego en particular Cosa que ya sabéis Que nunca me gusta hacer Dejar las cosas a medias Pero es que el juego Después de este susto Me volvió a crasear Y al abrirlo No, no estaba nada Donde tenía que estar O sea, tenía que empezar Desde el principio Realmente me da una pereza enorme Y se me han quitado todas las ganas Y creo que Por lo menos El sustazo que ya me he llevado Se va a quedar aquí Lo vais a poder ver Y espero que os hayáis reído Así que ya sabéis ¡LiCaseo! Si os ha gustado Abajo en la descripción tenéis Twitter, Facebook Un montón de cosas más Compartid el video Hace un favor enorme Suscribiros al canal Para partiros ¡Hai! Soy Felenmas Y hasta la próxima ¡Hai! 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 ¡Que no puedo ver ¡Tengo que ver! ¡Hai! 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 ¡Suscríbete!